En Nicaragua la violencia ha ido incrementando, pero desde los hogares los padres de familia deben de aprender a detectar cuando un niño se está volviendo violento. Y uno de los factores del mal comportamiento es el uso de la tecnología sin ser vigilados, dijo la psicóloga Gemma Pérez. Hay que detectar cuánto tiempo le está dedicando el niño a la tablet, cuánto tiempo le están dando teléfono. De hecho a los niños y a los adolescentes no hay que darles teléfonos. Los teléfonos y el uso de las redes sociales son para la gente adulta que ya sabe qué es lo que quiere y para dónde va. Y eso que aún siendo adultos no tienen muy claro qué es lo que quieren. Entonces por ende a los niños no se les debe de regalar teléfonos. Eso no son regalos para niños porque eso incrementa la violencia, eso incrementa que ellos no tengan estabilidad emocional y que por ende siempre anden usufóricos, anden con un estado de ansiedad enorme. Hay niños que se vuelven muy extrovertidos con la música y nosotros debemos de escuchar qué tipo de música está escuchando nuestros hijos. Sabemos que hoy en día la música, la letra que trae para el cerebro no está muy buena. Trae mucha sexualidad, mucha violencia y por eso lo que ellos escuchan es lo que ellos imitan y ellos lo hacen con su círculo de compañeros. Y buscan ser aprobados, entre más violencia hay en los círculos de amistades, eso es lo que ellos están buscando. Por eso el padre de familia tiene que vivir pendiente, que escucha mi hijo, que ve mi hijo. Hay muñecos que se miran muy amistosos, pero ya cuando uno se pone a escuchar puede observar y escuchar que la temática es violenta. Pérez afirma que por otro lado el abuso sexual en la niñez se están presentando bastante casos. Debemos de conocer nosotros como padres que generalmente cuando hay abuso sexual no es el de afuera, siempre está cerca de las familias. Por eso las mamás tienen un rol enorme, tienes que estar cuidando a tu hijo. Aunque usted haya vuelto a casarse, exista un padrastro, el tío, el mismo papá, tienes que observar a dónde está mi niña. Y no solo la niña, también el varón, porque los abusos sexuales están parejos, tanto para las niñas y para los niños. Y debemos de mantener ese cuido, explicarle a los niños, nadie puede tocar tus partes íntimas, nadie te puede besar, aunque sea tu papá, aunque sea tu hijo o mamá, tu tío. Ese respeto que debe haber en el cuerpo. Noticias 12, Darlen Tellez